No puedo dejar de preguntarte qué tan difícil, qué tan imposible es que un artista joven o una artista joven se pegue, se pegue haciendo la cosa bien en la actualidad. Nada es imposible, pero el promotor, el manager, quien te diga a ti, yo te pego, abre el ojo. Buen consejo. Es uno en un millón. Uno en un millón va a tener la gracia y el favor de llegarle al público. Uno hace su trabajo de exponer el talento, de darle alas, de mantenerle, de buscarle oportunidades. Ese es mi trabajo. Pero el talento también tiene que tener la sabiduría de entender de que no pasa de una noche a otra. Dice un adagio que por cada éxito de un día para el otro hay 10 años de trabajo detrás de ese éxito. Eso es importante destacarlo y que lo reconozca principalmente nuestra juventud. Entonces tienen que tener perseverancia, saber qué es lo que quieren hacer y seguir, no detenerse. Es prepararse para oír no una y mil veces. Pero en la vida todo es una negociación. Hasta cruzar la calle es una negociación. Y tú tienes que hacer un contrato contigo mismo de no detenerte. Es así, es así. Ivonne, se dice comúnmente y más en estos años que para pegarse en los medios, en las radios principalmente, los productores musicales le proponen a los nuevos talentos que hagan música de lo que se está manejando en la calle. No, tú cantas muy bien, eres buen talento, pero tiene que decir esto en tu canción, pero tiene que vestirte de tal forma para pegarte. ¿Qué tan cierto es esto? Van a ver quién te lo diga. Tú tienes que saber quién tú eres. Tener definida tu línea. Tener un equipo de manejo que te apoye en esa línea y que te conozca y sepa quién tú eres. Por ejemplo, Rick Indio es un salsero. Tiene tatuaje desde acá hasta la cintura. Ponle una chaqueta, ponle esto. Ese no es él. Ese no es su personalidad. Entonces, tú tienes que saber con quién tú estás tratando y buscar el medio feliz entre quién soy y qué debo darle al público. Cuando el público te va a aceptar, te va a aceptar por ti. Porque tarde que temprano las caretas se caen. Entonces, está la licorería Santana, que estamos ahora mismo en plan de ya lanzar Santana Spicy Rum. No te lleve de las flores para nada. Esas son flores de canela. Son flores de canela. Vamos a estar presentándole imágenes a la audiencia, tanto del ron y, bueno, no sé si lo pueda agarrar, varón. Lo agarro. Bueno, ellos le van a presentar imágenes más adelante. Veo que hay cuatro variedades de cerveza. Estos son bebidas carbonizantes. Ok. Entonces, sí, hay de manzana, de rosa, de limón y mamahuana. O sea, no son cervezas, son bebidas carbonizantes. Carbonizantes. El ron es a base de canela. Canela, canelilla y especies. 33% de pruf. Ven acá. Y es fácil aquí en la República Dominicana uno poner en circulación una marca así de bebidas. ¿Es fácil? Nada es fácil en esta vida y menos en República Dominicana. Pero si es fácil, no lo quiero. Ay, me encanta, me encanta. Me fascina, ¿verdad? Si es fácil, no lo quiero. No vale la pena. Entonces, es un poquito tedioso el proceso de licencias sanitarias y eso, el aspecto legal, si se dice. Pero cuando tú amas algo, nada es difícil. Es así, es así. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo nace este deseo tuyo de incursionar en este mundo? Mi mamá es una catadora de roma. A ella le encantan las bebidas. Entonces, en mi casa somos de apellido Santana por parte de madre y somos muchas mujeres. Hay varones, tengo primos, pero se cuentan. Se cuentan. Entonces, quise hacer algo en honor a mi abuelo. Acércate más. Así es que los espero este sábado a las 7 de la noche por el canal 57 a las 8 en nuestro canal de YouTube. Acércate más con Ana González. Los espero.